Yo no maté a ti Les dijo el número uno Rafael Paro Quintero Fue un traficante sin nombre Ejecutor de los narcos Que andan en nuestros terrenos Busquenlo y den con su pista Eso es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma blanca, paloma Vuela por todos mis campos Búscame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Música Aquí ya traigo en la lista Nombres de diez comandantes Para cuando salgan libres Muchos agentes traidores Que se desean mis amigos Van a empezar a morirse Voy a ocupar mil fusiles Quien quisiera acompañarme A liberar a un amigo Música En la celda de castigo Le dice el número uno Quien se la juega conmigo Música Y si logramos sacarle Va a comenzar la pelea Y no va a quedar ninguno Música Sé que recuerdas a Borja Hombre nacido en la noria Rafael número uno Música Música Música